...al conflicto social que ya estaba germinando en Cajamarca. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras declarado estado de emergencia? ¿Hubieras simplemente impuesto el proyecto contra viento y marea? Porque no quedan muchas opciones. El otro problema que ha tenido el presidente Humala es, digamos, no ha tenido una buena comunicación con la población. Cuando él anuncia desde el Palacio de Gobierno con Gabá, yo creo que ese anuncio hubiese sido mejor que lo haga desde Cajamarca, con sus autoridades, con sus líderes, y que de cierta manera explique y justifique por qué es importante este proyecto. Sin embargo, sí respaldo esta última medida dada por el presidente Humala a declarar estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca, porque es muy importante mantener el orden. Es muy importante mantener el principio de autoridad. Tú dijiste en una declaración reciente que Ollanta Humala tenía más liderazgo como candidato, como presidente. ¿Podrías desarrollar esa afirmación? Sí. Yo creo que en estos últimos días sobre el proyecto Si Es Que Va o No Va, no hemos visto un presidente mucho más activo. Lo hemos visto enviando de vez en cuando algunos mensajes a través de su cuenta de Twitter. Hemos visto a un gabinete y un equipo sin un norte, sin un rumbo. Por ejemplo, van tres ministros hace una semana, me parece, sin ningún plan. Cada uno va por su lado. Ni siquiera se reúnen con el presidente regional en esa oportunidad. Y uno de los ministros regresa en un avión de la empresa Yanacocha. Entonces, a mí, digamos, esta falta de coherencia, esta falta de coordinación dentro del gabinete demuestra que el presidente no tiene liderazgo. Y a mí me gustaría que el presidente hablara mucho más, como cuando sí lo hacía cuando era candidato. Él hablaba todos los días, daba mensajes claros. Yo tenía muchas discrepancias con él. Pero se enfrentaba a la prensa para transmitir a la población su pensamiento y su norte, qué es lo que él pensaba que debería hacer con nuestro país. En este caso lo vemos demasiado silencioso. Para mi gusto.